Hola a todos, soy Damián Quintero, del tienda de Karate. Bueno, el 2019 ha sido un gran año, he conseguido muchas medallas, y bueno, las dos más importantes para mí son los campeonatos de Europa y los European Games en Minsk, que han sido las voces de oro. El 2020 se presenta apasionante, están los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y bueno, mi objetivo es llegar allí, clasificarme, y por supuesto, pues luchar por una medalla. Y nada, ¿qué pediría yo de regalo para esta Navidad? Pues por supuesto, un Karate Game, un Kai, que es el que yo uso para competir. Nada más, simplemente pues acaba el año, desearos unas felices fiestas, muchos besos, muchos abrazos, y mucha salud para el 2020, y mucho entrenamiento. ¡Chao!